Nos conocemos hace muchos años y es la primera vez que vienes a pedirme ayuda. Onda Madrid presenta... Ya no recuerdo la última vez que me invitaste a tu casa a tomar un café. El taxi de Onda Madrid... Ahora vienes a mí a decir, Don Corleone haga justicia y pides sin ningún respeto. Ni siquiera me llamas padrino. Con... Padrino. Carlos Padilla. El Padrino no es una obra sobre la violencia. Es bastante más una obra sobre la diplomacia. Porque el poder es mucho más que la violencia. Mucho más que el miedo. Mucho más que la ira. El Padrino, la novela, no es un libro sobre la mafia. No es sobre la familia. No es sobre Italia ni los sicilianos en Nueva York. Tampoco es sobre los crímenes, el dolor, matar a un hermano. No y sí. Sí es todo eso. Pero hay algo más. Hay algo mucho más importante que todo eso. Que debajo de la familia, de la mafia, de Italia, de Sicilia, de Nueva York, de la sangre, del dolor, de la muerte, de la ira, de la venganza, está y estaba, aún sin verlo, estaba Maquiavelo. Un ensayo luminoso sobre el poder, el poder que no está en la política. La experiencia. Fue lo que me enseñó a no ser confiado. Las mujeres y los chicos pueden serlo, los hombres, ¿no? Nuestros hombres están bien pagados. Su lealtad se basa en eso. Te diré algo que aprendí de mi padre. Intenta pensar como piensan los que te rodean. A partir de ahí, todo es posible. No podías entenderlo. En aquella época, quería a mi padre. Incluso juré que nunca sería un hombre como él. Pero la quería y estaba en peligro. ¿Qué podía hacer? Y después, tú también estabas en peligro. Nuestros hijos corrían peligro. ¿Qué podía hacer? Vosotros erais lo que más amaba en el mundo. Y sin embargo, te perdí. Te perdí de todos modos. Te fuiste. Lo que hice no sirvió. Así que tienes que entenderlo. Tenía un destino diferente al que había planeado. Porque quizá lo esencial es invisible a los ojos. Vemos en El Padrino, en las pelis de Coppola y de Al Pacino y de Robert De Niro y de Marlon Brando. Y leemos, por supuesto, en el libro de Mario Puzzo, muchas cosas que vemos y que entendemos. Pero quizá no pensamos en la que ha pensado Alberto Mayo para escribir su libro. Que El Padrino y todos los personajes que por allí andan hablan y se matan. Una actualización del siglo XX del juego del poder que escribió otro italiano llamado Nicolás de Bernardo de Maquiavelo. Alberto Mayo lo ha escrito y se ha publicado en la editorial ARPA. Las 50 leyes del poder en El Padrino. Un libro que nace de una búsqueda por comprender el despliegue de la energía constructiva que habita en la sociedad. O sea, ¿el qué? El poder. El poder. Porque en todo hay poder. Porque en todo hay una suma y una resta de poderes, ¿no? Piénsalo, ¿no? El sexo es poder. El dinero es poder. La belleza. Joder, es que el ser guapo o ser guapa te da poder, ¿no? Nacer en un lugar u otro, si naces rico, tienes más poder que si naces pobre. Si naces hijo de político, tienes más poder que si naces siendo hijo de barrendero. Hay poder en comprarte un Ferrari, en tener un piso en la playa. Hay poder en invitar a tus amigos a las cervezas. Tener tiempo es tener poder. Tener donde gentes es tener poder. ¿Hay poder desde que sales a la calle? No, no, no. Hay poder desde que naces hasta que te mueres. ¿O acaso un gran funeral no es una muestra de poder? Y quien no sabe manejarse en esa red de poderes está perdido. O dominas o te domina. Y para actuar, escribe Alberto, hay algo que debemos saber. Que el poder exige todo. Y en su mejor versión, el poder es invisible a los ojos. Porque, lo decía antes, lo esencial muchas veces es invisible a los ojos. A simple vista. Y no, no es el principito. Es el padrino. El príncipe de Puzzo y de Cópola. Los hijos irreconocibles de Maquiavelo. He aquí, escribe Alberto Mayor, sus 50 leyes. Reveladas como las de Moisés. Inequívocas como las de Newton. Crudas como las de Hammurabi. Hollywood te dará todo lo que le pidas. Ya es tarde. Empiecen a rodar la semana que viene. A ese bolslerio haría una oferta que no rechazará. That's life. That's life. That's what all the people say. Alberto Mayor, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido al Taxi de la Madrid. ¿Qué tal, Carlos? Un gusto saludarte. Gracias a ti por hacer hueco en este apretado día en Madrid. Sí. Que has tenido un apretado día. Y aparte ahora te vas a Valencia. A tu casa, o sea, a tu casa. Sí, sí, sí. ¿Vives allí desde cuándo? Hace tres años. ¿Te viniste de Chile? Sí, vine desde Chile, sí. ¿Acertada decisión en irse a Valencia? Enormemente acertada. Sí, buenísimo, buenísimo, fantástico. Yo viví en Madrid hace muchos años y me encanta Madrid. Sí, lo hace que yo tengo niños y con niños Valencia es muchísimo mejor. Mucho más agradable. Sí, sí, sí. Tengo tres hijos, así que el verano es más cómodo. Todo es más cómodo. Sí. Bueno, Alberto es escritor, es sociólogo, es licenciado en Estética y postgraduado en Sociología y Ciencia Política. Analista político es académico asociado de la Facultad de Administración y Economía de la Universidad de Santiago de Chile. Ha investigado sobre malestar social, sobre protestas mundiales, los desafíos al poder y la autoridad en el siglo XXI, los exilibrios estructurales del neoliberalismo. Ha publicado varios libros y yo no sé si es su mayor éxito este último, estas 50 leyes del poder del padrino. Bueno, tengo otros libros que estuvieron más o menos cerca en ventas, pero este hace un tiempo ya lo superó, porque en general los libros se venden muy rápido cuando les va bien al principio y después ya bajan mucho. Pero este se ha mantenido, entonces lo que llaman un long seller. ¿Cuánto hace que lo publicaste? Hace tiempo ya, ¿no? Lo publiqué primero en Chile solamente y lo publiqué el año 2019. No, perdón. Sí, 2019, está bien. Y ahora lo publiqué hace un par de meses acá en España y también ya ha vendido súper bien. ¿Desde cuándo te empieza a interesar el poder? Incluso un poco antes. Tú eras ya un chaval muy politizado, muy metido en política, muy interesado por esa forma del poder. Sí, lo que pasa es que más que como por militancia, yo soy más bien intelectual en ese sentido. Mi interés siempre ha sido más intelectual por la política, pero tenía una mezcla en casa que era interesante. Mi abuelo, mi abuelo materno, del cual llevo su nombre, Alberto, estuvo muy metido en política acá en España. Participó, fue médico de tropa para la guerra civil, se fue al exilio, pero él había nacido en Chile, originalmente padre español y después se vino a estudiar acá medicina. Conoció toda la generación, Marañón, Ortega, Gasset, qué sé yo, toda la generación del 27. Entonces, todo ese mundo con un fervor de discusión pública muy fuerte desde la izquierda, en el caso de mi abuelo. Y luego mi padre fue un alto funcionario de la dictadura de Pinochet. Entonces, el poder lo vi por todas partes y bueno, yo salí de izquierda, pero la verdad es que la conjugación de esas dos historias, de los derrotados y los vencedores, de las formas del poder, creo que... Y de las consecuencias de no tener poder o de perder el poder. Y de las consecuencias de perder el poder, o sea... Y de tenerlo también. Evidentemente, evidentemente. Entonces, lo vi en la historia, no solamente personal de ellos, sino que de sus entornos, de sus amigos, de todo. Entonces, la verdad es que yo vivía en un barrio más bastante politizado, en Santiago, en Chile, para la dictadura. Uno de mis mejores amigos, mi vecino, era miembro militante del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, que son los que atentaron contra Pinochet. Los que después matan a Jaime Guzmán, el senador. O sea, era... Pasábamos el año nuevo con mi papá y con él, con la oficina de inteligencia, con un auto en la puerta, tratando de siempre vigilar a los propios también. También conocí eso, ¿me entiendes? Entonces, el poder estuvo demasiado cerca de mi vida. Y naturalmente, cuando vi la primera vez que vi una película del Padrino, que fue la 3, porque yo era muy pequeño para haber visto la... La 3 es en el 90, creo, ¿no? Claro. Ahí yo veo esa película. Que, por cierto, me gusta, y perdón por el paréntesis, me gusta que hagas una defensa del Padrino 3. Yo hago una defensa. Muchas veces pilipendiada. Y como tú bien dices en alguna entrevista, ¿quién se acuerda de qué peli ganó el Oscar ese año? Nadie. Pero ¿se acuerdan del Padrino 3? Exacto. Y la verdad, y la razón es muy simple. Todos entenderán que era imposible darle el Oscar a una película que hablaba de que eventualmente el Papa vigente tenía, directa o indirectamente, pero había sido electo gracias a una muerte, potencialmente un asesinato del Papa anterior. Claro, eso era imposible. Entonces, había que quitarle el Oscar como fuese, pero la película era excelente. Y bueno, cuando uno construye un escenario, un relato y una narrativa de que sin este actor, que pasa esto, que sin este... La verdad es que esas cosas prenden a veces, prendió injustamente, la película es extraordinaria. Y bueno, luego vi las otras películas y pronto también leí la novela. Y la verdad es que cuando yo leí la novela me sorprendió mucho también el detalle. Y cuando volví a ver muchas veces las películas, ya tratando de estudiarlas un poco, noté también muchos detalles de sabiduría política que eran muy notables. Por tanto, desde ese instante entendí que era una muy buena matriz para comprender el poder. Dice una frase que abre el libro, que es una frase del padrino, dice Un abogado con su maleta puede robar más que 100 hombres armados. Que es la frase un poco iniciática, que nos adentra en la manera en la que el padrino y Alberto Mayor nos hacen de Cicerones del poder y de las leyes del poder y de las leyes no escritas. Ahora ya sí escritas y publicadas en este libro. Claro, una cosa es cuando tú ves el padrino o lees el padrino de Puzzo o ves el padrino de Coppola y de Brando y de toda esta gente. Y otra cosa es cuando tú ves que ahí voy yo. Ahí va mi pregunta. ¿Cuándo ves tú el potencial que tiene el padrino para entender los engranajes del poder en el siglo XX? Mira, yo lo empiezo a ver primero en pequeñas cosas. A mí me gusta mucho la literatura, entonces a mí me fijo mucho... en la deriva de cada historia. Entonces cuando alguien me cuenta una historia me fijo mucho en todo lo que le pasó, en los pequeños detalles, más que en las consecuencias en sentido así como de preocuparse. Entonces, por ejemplo, me pasaba que de pronto hablaba con alguien que contaba la historia de que había sido ascendido en su trabajo y había sido un infierno después de haber sido ascendido. Entonces lo guardaba eso, no sabía qué significaba eso, pero lo guardaba en mi memoria. Entonces después me daba cuenta que alguien que había logrado una gran conquista había entrado en un terreno que finalmente no entendía nada. Decía, oye, me muevo aquí, no sé qué pasa, no sé dónde estoy. Y así empezaba a haber ciertos fenómenos que me parecían que convocaban una necesidad de entender qué pasaba allí. Y lo que fui entendiendo es que el espacio en que te mueves con cada aumento del poder genera un cambio enorme a tu alrededor. Y en ese contexto, la mayor parte de la literatura sobre temas políticos hay una cosa que no hace. La política es la forma en que el poder, en su forma institucionalizada, es administrado. Pero el poder no está solo en la forma institucionalizada. El pequeño que en el colegio va y golpea a otro compañero ejerce poder. Y la gestión de eso es una gestión de poder. En esa gestión de poder, desesperadamente, un padre le puede decir a su hijo, golpéalo de vuelta. Porque entiende que si la institucionalidad no es capaz de responderlo, la única forma va a ser el uso del poder en contra del otro. Pero la conversación sobre el poder está sobre la mesa todos los días. Y todos entendemos que un pequeño incendio que se produjo al otro lado de la casa te puede llegar a ti. Y entendemos que hay que actuar inmediatamente para ver cómo se controla ese fuego. Todo eso es parte del poder. Y en esa lógica yo sentía que el padrino lograba esa sintonía de todos los detalles. De lo macro y lo micro. Lo macro y lo micro. Es la historia de un niño, asesinado al padre, al hermano, luego a la madre, que se queda solo y que tiene que subirse a un barco para huir. Y que llega a un país que desconoce, que le cambian el apellido porque no le entendieron nada. A Vito Andolini. A Vito Andolini le cambiaron a Corleone porque dijo el nombre de la ciudad. Y de pronto él con su inteligencia comprende que el otro, que el jefe, que el capo mafia está mintiendo porque dijo algo que alguien que tuviera poder no lo habría dicho. Cuando él dice, Fanucci dice, yo soy muy amigo de la policía. Y él dice, alguien que es amigo de la policía no dice eso. Es amigo y ya está. Claro. No necesita andar de eso. Por tanto, no es amigo de la policía. Y si este tipo, que no sabe nada en la vida y hace estas estupideces, es capaz de ser el capo mafia local, entonces yo puedo hacerlo. Sí, sí. Esto es lo de si ha llegado él al poder, ¿por qué yo no? Porque yo no. Pero ¿por qué yo no con un fundamento? Es decir, este tipo cree que me está engañando a mí. A mis amigos los engañó, pero a mí no me va a engañar. Claro, yo una cosa de las que veía en el libro, no sé si compartes esta tesis, es que la historia de Vito Andolini, de Vito Corleone, es una historia, por muy ilegal que sea, pero es una historia incluso de meritocracia. Por supuesto. El hombre es un genio, del mal, pero un genio. Su diagnóstico sobre la sociedad es completamente marxista. Su solución es antimarxista. Después de todo, no somos comunistas, dicen. Anticomunista, antisocialista, dice la mafia. Claro, lo que él dice básicamente es la forma en que tú vas a lograr ascender en la sociedad cuando la sociedad está organizada institucionalmente por aquellos que tienen más poder, no va a ser a través de los mecanismos que ellos dieron, porque si ellos dieran mecanismos para que tú pudieras llegar al poder, serían unos estúpidos. Las leyes las hacen los ricos para los ricos. Por supuesto. Entonces, él dice, el código penal sirve para meter presos a los pobres y el código civil sirve para sacar de la cárcel a los ricos. Es un dicho francés, ¿no? Entonces, en el fondo, esa lógica él la cree completamente. La solución de él no es una solución colectivista. Lo que él dice, en este camino lo que hay que hacer es hacer el camino por fuera. En el momento en que tú lograste tener prisionera a la élite de ti, porque tienes un poder económico y un poder militar suficiente, en ese momento tú entras a la élite y te blanqueas. En ese momento compras las indulgencias necesarias. Se me vienen nombres a la mente que no digas. Pero es que por eso es tan obvio y es tan terrible y todos queremos noblemente jugar el juego de las normas. Pero él dice, bueno, es que esto no funciona. O sea, esto no funciona para nada. Pero él nos va a decir, mira, tienes que entender la dinámica del poder. Y esa dinámica del poder que él describe, está en Maquiavelo, están los grandes clásicos, la sociología moderna, es así. Otra cosa es que tú la puedas entroncar con proyectos políticos, con valores con los cuales tú dices, yo no estoy dispuesto a ciertas cosas. Y él tampoco está dispuesto a todo, ojo. Eso es verdad. Él se niega, aunque lo dice, dice que es una cosa no por unas razones morales, pero sí es moral, se niega a entrar en la droga. Él se niega a ciertas cosas y evita matar todo lo que puede. Siempre habla para evitar el conflicto. Entonces, es una construcción profundamente política. Profundamente política. No es un narcotraficante que anda con la pistola en la mano. Hay códigos, hay códigos. Dices, la cosa nuestra, lo escribes en el libro, es la conciencia de clase de un grupo ultraconservador, antiliberal, anticomunista y depredadoramente capitalista. Es un grupo que sabe que hay dos guerras. Una como grupo contra la sociedad y otra como familias contra las familias. Exacto. Ellos entienden que viven en ese mundo. Ellos entienden que la importancia del capital es que les va a dar poder. Pero que el capitalismo no es cierto que funciona con el liberalismo. Eso no es verdad. Esto no existe en la competencia. Hay que hacer un monopolio. Y no es verdad que el socialismo es posible. Eso es lo que creen. Por eso se enojaba muchas veces con su hijo, Sonny. Porque Sonny tiene algunos arrebatos cada cierto tiempo por ternura, más que nada porque era un buen muchacho. Aunque era muy violento, pero era una persona de mucha bondad. Y él entonces tenía esta mirada de que a veces había que resolver problemas para toda la comunidad, para todo el barrio. Decía, tranquilo, tranquilo, que eso es otra historia. Es otro negocio. Vayamos a hablar de... Antes de eso, hay una cosa interesante que planteas en el libro. Y hablas... Porque claro, esto es ficción. El padrino es ficción. Sí. Tanto la novela como la... No ha pasado, señora. No hay un Vito Corleone. No ha existido. Pero sí hay infinitas capas de realidad. Cuentas, por ejemplo, lo del mafioso Luquiluciano, como llega a Nueva York también siendo un crío, él solo, un poco como Vito Andonini. Hablas de Fran Sinatra, de esa relación de ese cantante, no me acuerdo el nombre que aparece al principio de la película. Es Johnny Fontaine. Johnny Fontaine creo que es una especie como... Es Fran Sinatra. Sí, es un trasunto. Es Fran Sinatra, un cantante magistral que tuvo unas relaciones pues un poco tanto turbias con la mafia que es sabido. Hablas, por ejemplo, de... Bueno, lo has mencionado antes, de la muerte... La muerte sospechosa que muchos dicen o pueden sugerir que fue un asesinato del Papa Juan Pablo I y la sucesión del Papa Juan Pablo II y de todas las intrigas de poder. Y eso me parece interesante. Es decir, aun siendo una ficción, es muy real. Claro, porque lo que hace... A ver, Mario Puzo declara que él de la mafia no sabía nada. Que no está mal para hacer un libro como este. Y lo interesante, o sea, la realidad es que los mafiosos empezaron a parecerse a la película y no al revés. Él dice, yo no sabía nada de la mafia, sabía lo que sabe cualquier ídolo americano que vive en Norteamérica y sí se comentaban mucho los casos. Y entonces a partir de ese crisol de casos, él estructura. Pero ¿cuál es la gracia de la obra? La gracia de la obra es que la resolución de cada caso es impecable teóricamente en términos de la teoría del poder. O sea, efectivamente gana el que tiene las mayores probabilidades de ganar. Es como si empezamos a pensar en tiros de alta probabilidad o baja probabilidad en el básquetbol. Y nos damos cuenta que tenemos que hacer la predicción. Y decimos, no, este es un tiro de alta probabilidad, este es de baja. Bueno, efectivamente, cada vez que la jugada se hace de alta probabilidad, entonces se anota. Y cuando es baja probabilidad, no se anota. Y eso es lo que hace que la obra sea perfecta. Que efectivamente te diga, no, este jugador jugó bien, jugó más o menos, jugó mal. O sea, cuando Vito Corleone, siendo todo lo brillante que es, le cometen el atentado en su contra, es porque no obstante haber visto los errores que se estaban cometiendo en su familia respecto al tema de las drogas y la llegada a las drogas, él no se da cuenta de que ya estaba en una condición de vulnerabilidad porque se habían dado cuenta que su hijo tenía interés en entrar en el negocio y que él no lo estaba permitiendo. Y por tanto, si mataban al padre, el hijo iba a entrar. Iba a llevar a la familia, que es lo que necesitaban ellos, a esa familia, dando los apoyos políticos y jurídicos para poder funcionar. Entonces, toda esa lectura, y de hecho la esposa lo dice en una conversación con Kate, le dice, a mi marido esto no le habría pasado hace 20 años, ya está viejo, está un poco loco, no se da cuenta de los problemas. Entonces, todos asumen esta mirada muy darwinista de la política. La política es muy darwinista, contrario a lo que se cree. Siempre existe la idea como que los políticos normalmente son gente que flota en un mar de comodidades, y qué sé yo. Es cierto que esos políticos existen. Porque aquel político que llegó a un cierto punto y no le interesa moverse más, puede flotar. Porque la mierda flota. Pero el problema no es ese. El que quiere llegar al poder. El que quiere llegar al poder se encuentra en un mundo donde hoy lo tienes todo y mañana no tienes ni un contrato para poder poner al mínimo de empleo. Es cierto que si tienes, en ciertos sectores puedes tener más probabilidades después de encontrar un refugio. Y que hay gente que comprende esto y a veces te busca y te refugia y sabe que tienes algún valor porque habías llegado donde llegaste y algo sabías, pero muchas veces ni siquiera pasa eso. Entonces, es un deporte de altísimo riesgo y eso queda muy en evidencia en el padrino, donde cometer un error es la muerte. ¿Crees que Pedro Sánchez habrá aplicado alguno de los mandamientos del padrino? La verdad es que Pedro Sánchez, yo cuando asumió... Como gran superviviente político. Yo lo veía muy difícil para él. Lo veía muy difícil. Y ha sido todo el rato difícil. Pero lo ha manejado relativamente bien. O sea, tenía una dificultad en la estructura societaria importante. Resultaba bastante inmanejable. Hoy día logró armar una estructura societaria un poco más manejable. Lo que le pasó ahora sí es mucho más difícil. O sea, todo le funcionó. Estas cosas pasan mucho en política. Se ve muy claramente la historia de Michael Corleone. A ver, consigue un trato con el Vaticano. Ya, ¿qué más lavado de imagen necesita? Tienes el Vaticano. Y el mundo no funciona igual. O sea, lograste sacar a Podemos de jugador relevante. Inventaste otra... Marca una cosa más blanqueada, por así decirlo. Tienes una cosa más blanqueada, qué sé yo. Tienes más control sobre aquello. La elección se te abre. Tienes posibilidades cuando parecía medianamente imposible. Gestionaste bien una derrota previa grave. Y de pronto quedas en manos de los catalanes. Y de pronto podemos dar la declaración que da. Bueno, de los catalanes. De un señor que representa a pocos catalanes. Claro, pero que él tiene la llave. Sí, sin duda. Y que además se manda una declaración. Que negociar con esa declaración ya era un problema en sí mismo. Entonces, te salió todo bien. Y de repente, la última jugada, la cosa más simple, la que parecía un juego de niños, te la complican. Entonces, la política es muy complicada. Y a Pedro Sánchez... Bueno, Isabel Díaz Ayuso. Isabel Díaz Ayuso era obviamente la candidata que tenía que ir por el PP. Pero habiendo ocurrido el crimen de Casado tan encima, no podían llevarla todavía con la sangre de la lucha. Entonces, tienen que buscar a alguien. Intermedio. Intermedio. Y ese intermedio tenía que afrontar este proceso electoral. Y Feijot puede tener muchas virtudes. Yo no lo conozco, pero puede tener muchas virtudes. Pero las virtudes de candidato no las tiene. Los candidatos son un bicho especial. La candidatura y el cargo no tienen nada que ver. De hecho, hay buenísimos candidatos que son malísimos políticos. Y hay viceversa. Hay grandes políticos que no son... No son buenos candidatos. A ver, para llamar a Churchill se requería que hubiese una crisis tan grande que no hubiese alternativas. Porque como candidato no servía de nada. O sea, ¿qué nos ofrece usted a nosotros? Bueno, sangre, sudor y lágrimas. No era muy apetecible. Entonces, hay gente que lo llaman solo en las crisis. Y luego, de hecho, cuando ya le fue bien, ya se olvidaron de él. Le dijeron, bueno, que se vaya. O sea, ya no nos interesa. Que no sea en el museo. Hablemos entonces de él, el grande, único, Vito Andolini. O sea, Vito Corleone. ¿Cómo se ha llegado a este extremo? No lo sé. Todo ha sido desafortunado e innecesario. Y es curioso, lo escribe Alberto, la poca presencia en pantalla e incluso en la novela del propio Vito Corleone. Pero, ¿cómo de grande es un personaje que aún no estando en gran medida en todo, aún no estando, sale, aparece? Hay una presencia inequívoca de él constantemente en cada movimiento. Y tú piensas, ¿y qué haría él? ¿O dónde estaría él? ¿O qué posición manejaría? Eso habla de la calidad de la novela, que también ha sido veripendiada. Hay una cosa que la gente no entiende, que la mayor parte de los autores tienen reticencias con la obra que los hizo más conocidos. Eso le pasa a todo. Paco Lucía hasta Mario Puzo. Paco Lucía no tocaba entre dos aguas prácticamente nunca. Y Mario Puzo decía, el padrino decía, no, una novela menor, digamos, yo la hice para ganar dinero. La verdad es que no es una novela menor, yo considero que soy una persona que sabe lo suficiente de literatura como para saber que es una gran novela y que justamente tiene esta gracia, ser capaz de presentar a los personajes con una precisión. El inicio de la película es el mismo inicio del libro. I believe in America. Claro, que es una cosa de una genialidad, de una genialidad. O sea, eso dicho en la disputa entre el migrante que aceptó a Estados Unidos tal como es, versus el migrante que dijo, te estás creyendo un cuento. Esto no es lo mismo que Italia, es lo mismo que Sicilia, pero de otra manera, nada más. Entonces, esa disputa puesta en la entrada, donde el que creyó en Estados Unidos tiene que venir a pedir apoyo, porque Estados Unidos lo traicionó. O sea, eso es una genialidad, es de un manejo, y cinematográficamente ni hablar, porque después además esto lo traduce Coppola en una escena donde casi todo está en negro, la pantalla completa. Sí, no, no, hay una genialidad ahí en Coppola. O sea, imagínate lo que significa convencer a Hollywood de que una pantalla esté en negro completa. Dicen, esto es cine francés, ¿qué me estás hablando? Claro, ahí tú comentas muy bien en el libro la lucha de Coppola, o de Coppola, no sé muy cómo se dice. Sí, Coppola en realidad, pero nosotros todos le decimos Coppola. Coppola, la lucha con los estudios de Hollywood, porque es verdad que en Europa tenemos acostumbrado a un cine más de autor, o más de director. Es un cine más de productores, el que pone el cash, el que pone la pasta, decide si esto es así. Incluso, dices, le obligan a Coppola a introducir más violencia. E incluso la forma de presentar la violencia de Coppola es, a veces, como dices, un poco operística, un poco teatral. Sí, muy teatral. No hay una cosa muy sangrienta de llamar al morbo, incluso la muerte de Sony, por ejemplo. La muerte de Sony es una ópera bufa. Es una muerte, claro, es una cosa casi, si la pones a ver, es un poco cómico. Es para, claro. ¿Por qué le disparan tanto? Ya está muerto. La caída del obispo Kainzig por las escaleras, con un arropaje gigante, una caída preciosa cinematográficamente. Son juegos que él, porque él evitaba, a ver, la historia de Coppola es bien interesante. Él se independiza de Hollywood, muy joven, 25 años, qué sé yo, se independiza y un par de metros más allá alquila un galpón y se instala con unos estudios. Vale. Y se lleva a los mejores directores que tenían y a los mejores actores iban a actuar con ellos porque era, ahí había mucho de arte, mucho sexo, mucha droga, mucho rock and roll y entonces todos querían estar allí. Bien. Parece un buen plan de momento. Y dura 10 años, no es que se fue un rato. Sí. Hasta que los estudios dicen, tiene a Scorsese, tiene a los principales directores de cine que nosotros queremos tener acá y los llaman. Y viene una negociación exactamente Vito Corleone. Eso te iba a decir, ¿no? Es una negociación exactamente igual, o sea, ellos le dicen, ok, queremos que ustedes vengan para acá y ustedes tienen derecho a cine de autor, tienen derecho a hacer, entonces, presupuesto, presupuesto ilimitado. Ok, pero lo que no pueden hacer es promover la idea de que hayan más directores. Que sean como ustedes. Que sean como ustedes. Ok. Ustedes tienen que aceptar eso. Y ellos aceptan y vuelven y por eso, entonces, esto le saca Partido Coppola, que era el jefe del grupo, ¿ya? Y le saca Partido haciendo dos películas de un precio absurdo. Uno, El Padrino, que sin tener ningún efecto especial y todo, fue carísima, carísima. ¿Cuánto costó más o menos? De la época, 300 mil dólares. Una burrada, sí. Una burrada. O sea, estamos hablando, qué sé yo, de multiplicarlo por cinco. O sea, entonces, tres millones, cuatro millones de dólares. Increíble. Una cosa increíble. Y resulta que, y por otro lado, tienes, y luego va hacia porque el PC is now, que, para que nos entendamos, bombardean con Napalm real un par de islas en Filipinas. O sea, esa es la apuesta en eso. Cuando el cine se gastaba pasta en cosas. Se gastaba un montón de pasta. Entonces, de verdad, estamos hablando de gastos increíbles. Bueno, eso se lo ponen a disposición de estos directores. Y empiezan a hacer este cine, que es wagneriano, digamos, en algún sentido. Y es allí donde se logra, entonces, en el caso del Padrino, ese dinero está básicamente ocupado en locaciones espectaculares, profundas, capacidad de filmación, de tomas una y otra vez. Entonces, o sea, tiempo infinito para una obra perfecta, los castings, todo eso es parte del asunto. Claro, te iba a decir, ¿qué importancia le das, iba a decir al casting, pero sobre todo al personaje de Víctor Orleone, que es en torno a él, gira todo, iba a decir especialmente a Marlon Brando, ¿no? Sí. Es decir, ¿cuál es la importancia de Brando? No sé si el conocimiento que él tenía de la obra, si él llegó a leer la novela antes de la obra, si no, sé que era un tipo muy metódico. Sí, muy culto, además. Era un hombre obsesivo con el trabajo y después tenía un talento descomunal. ¿Cuál es la importancia de Brando para dar a conocer mundialmente a Corleone, a Víctor Orleone? No sé quién puede hacer ese papel, o sea, de verdad, lo que pasa es que hay una cosa que se explica bastante en el libro, que el poder parte siendo fuertemente físico. Te sacan de la oficina, es una demostración de poder. Pero el poder tiene que transformarse para que exista en un poder metafísico. Ya no necesitan sacarte de la oficina para que tú hagas lo que te están pidiendo, insinuando, o un guiño simplemente ya te señala lo que tienes que hacer. Eso es, esa es la gracia del poder. Y la, ¿cómo tú haces a un actor decirle, mira, necesito que se note que tú eres poderoso, sentado aquí, entrevistando gente? ¿Ya? Con un gato ya, sí. Entonces, ¿cómo lo haces? Y ahí es lo que Mal Lombrando efectivamente ejecuta magistralmente. La construcción del libreto, por supuesto, ayuda, la filmación ayuda, la sobriedad de las escenas, la perfección de los movimientos, por supuesto. Pero la situación de Mal Lombrando, esa construcción de una forma de hablar que no la tiene nadie, los algodones en la boca, el susurro, es bien interesante que... Esa voz que es un hilo de voz, que es una cosa... Que es entender que una voz profunda y silente es poderosa, porque en realidad todos estamos tan preocupados de lo que va a decir que vamos a guardar total silencio. Claro, lo fácil hubiera sido poner hablando con una voz grave y profunda. Exacto, golpeando las mesas y qué sé yo. Cuando uno golpea la mesa es porque el otro comete un error moral. Fíjate en esto, siempre que golpea la mesa es porque hay un error moral. Alguien se saltó una norma básica, normas morales como un hombre llorando. Johnny Fontaine en la reunión, entonces le golpea la mesa. ¿Qué estás llorando? ¿Eres una niña? ¿Qué te pasa? O sea, hay un problema moral. Golpea la mesa cuando su hijo se habla de negocios en casa, en la mesa con su madre. En la comida, ¿no? Y no es porque, ojo, esto es profundamente patriarcal, no es porque las mujeres no puedan saber de eso, no. Es porque hay que mantenerlas protegidas a los niños y a las mujeres y para que estén protegidas no pueden saber que está entre manos. Porque si supieran, legítimamente los rivales podrían matarlos. Entonces, es una protección. Entonces, ¿cómo estás haciendo esto? Entonces, las normas, el cumplimiento de las normas, el momento en que se ofusca solamente es eso. Lo demás es enseñar. Es pura pedagogía. La obra es una gran lección de pedagogía. Por eso es tan importante que él enferme o que él herido muy tempranamente porque permite transformarlo a él en el pedagogo de Michael, que no logra llevar a cabo todo porque se equivoca, en lo que no se equivoca a Vito Corleone, que era con su familia. Claro, podríamos estar aquí muchas más horas hablando del Padrino y habría muchos más temas que comentar. Pero a mí hay un detalle antes de ir cerrando. Una cosa de Tom Hagen, que es el consigliere, es decir, el abogado de la familia, que es una especie, como dijo, adoptivo de Vito Corleone. Sí. Y todos recordamos la escena en la que Tom Hagen, bueno, Vito Corleone manda a Tom Hagen a hablar con el productor, este hombre de cine, Jack Walls, que está en la primera parte. ¿Quién es este hombre? El del caballo, señora. El del caballo. El del caballo. Y dices, Hagen sabe lo que más le importa a Vito Corleone. La distinción básica. Si la persona con la que se reunió o se reunirá tiene o no carácter. No está definido el carácter de la película, pero sí es un poco más claro el de la novela. De todos modos es evidente a qué se refiere. Tener carácter significa tener coraje, no arredrarse ante un escenario difícil y tener la inteligencia suficiente para comprender lo que está aconteciendo. Es el rasgo central para Vito Corleone y es lo que supondrá su respeto. El carácter como... Sí, es un atributo fundamental. Eso es muy italiano, efectivamente. Es como, a ver, este va a enfrentarse o no va a enfrentarse a sus problemas y tiene la inteligencia para enfrentarlo. Porque si no tiene la inteligencia, su inteligencia está en no jugar aquellos partidos que no puede jugar. Y eso también es tener carácter. Pero jugar aquellos que sí puede jugar es fundamental. Yo no me voy a ir a piñas con nadie, porque no tiene sentido, voy a perder. Pero tengo que llevarlo a mi terreno. Claro, no vas a jugar un partido de abonoceso con Michael Jordan, no tiene sentido. Ahora, si te traes a Michael Jordan a escribir un libro, ahí le ganas. Claro, entonces tengo que llevarlo y tengo que ver cómo lo llevo a mi terreno. Entonces, esa capacidad de entender el carácter y dice cuando se da cuenta que Jack Waltz no entiende lo que él está diciendo, que es tan obvio. Primero, Jack Waltz cuando llega a la reunión no sabe nada de Vito Corleone. O sea, no investigó con quién tenía la reunión. En segundo lugar, tiene un paro de sindicato, como ahora en Hollywood. Y no le importa, el otro le está diciendo, yo controlo los sindicatos. Y él dice, ah, bueno, pero a mí no importa, porque este tipo me ofendió. En tercer lugar, no quiere llevar a un tipo que lo va a llevar a la gloria, que efectivamente va a ser el actor que mejor para la película, él lo sabe. Y va a ser millonario, porque sencillamente le quitó a una mujer. Dice, eso no lo entiende Vito Corleone, este es un imbécil. No tiene carácter, se merece lo que sea. No solo, en la novela dice, no solo hay que lograr que Johnny haga esa película, sino que vamos a montar un estudio en Hollywood, porque de verdad este tipo, si este tipo es así y es millonario, es porque hacer negocios ahí es facilísimo. Es lo que decían, cuando lo dice me recuerda a una cosa que decía de Macron, cuando él era ministro de Economía, creo que con Ola, y decían que él pensaba, si este hombre, si Francois Olaña ha llegado al poder en la República. Seguro que lo pensaba. Porque no yo, yo creo que soy más listo, todo el mundo piensa que es más listo que el otro. Una última pregunta, antes de ir cerrando. ¿Hay diferencia entre lo que entiende por poder una mujer a un hombre? ¿Hay diferencia de género al...? A ver, lo que pasa es que, no, nosotros tenemos una proyección, nuestro poder en realidad, yo creo que es bien difícil modificar nuestra estructura de poder, porque nuestro poder, nuestra clase de poder tiene que partir con una clase de biología donde enseñan qué es un mamífero y cómo se comporta. El mamífero controla territorialmente, el mamífero se preocupa de demostrar una fuerza que muchas veces no tiene, el gato se eriza hasta aparentar un tamaño que no tiene. O sea, el mamífero tiene todos los rasgos que nosotros usamos en la política y a veces la política es solo repetir esas maniobras mamíferas. En su versión sofisticada es hacer eso mismo de maneras mucho más elegantes, con circuloquios, con diplomacia, con mecanismos, en fin. Pero es lo mismo. Entonces, la verdad es que más que la diferencia, porque finalmente el poder de las mujeres ha cambiado, porque cambió la estructura de las sociedades actuales. Hoy día tener fuerza no te supone una ventaja competitiva en el mercado. En el mercado, ser consumidor es poderoso en las sociedades actuales y ser productor de servicios es poderoso. Las mujeres pueden hacer ambas cosas igual que los hombres o incluso mejor. Por eso han aumentado su poder. El poder funciona así. Y para cerrar, ¿por qué no algo italiano? ¿Por qué no algo que cante Luciano Pavrotti? ¿Por qué no este torna a su rento? Que no es una canción de ópera. Yo sé que tú sabes mucho de ópera. Aparte eres autor de varios libratos operísticos. Sí, he trabajado en libritos, sí. Esta es canción napolitana. Sí, napolitana. Napolitana, pero bueno, canción operística. El corazón del canto italiano está ahí en Nápoles, sin duda. Bueno, Alberto Mayor no tiene que tornar a Sorrento. Tiene que tornar a Valencia. Pero me diría feliz. A Valencia tiene un libro que aquí en España ha publicado Ediciones Arpa que se llama Bueno, las 50 leyes del poder en el padrino. Me quedo todavía para leer varias páginas porque creo que es un libro para subrayar tranquilamente. Para mí, y lo digo en serio, excepcionalmente bien escrito, con muchísimas referencias. Porque no solamente el padrino, hace referencia a... Hoy leía algo de... Sábato, por ejemplo, no es Sábato. Es que hay muchas referencias. O sea que es un libro del que pueden salir varios libros más para que el lector tú leas. Ha sido un placer conocerte, charlar contigo. Y esto me ha animado a volver a verme otra vez las películas. Sí, vale mucho la pena verlas con este código, con esta mirada. Y encantado. Gracias por la invitación. Un honor y un placer. Gracias, Alberto. Cuídate. Chao. Esto es Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.